¿Qué se te antoja más? ¿Este jalapeño popper o esta botanita que tiene jalapeño, tocino, salchicha polaca y queso filadelfia? Ya contesté por ti, aquí te voy a enseñar a cómo preparar esta deliciosa botana para tus invitados. Para este delicioso platillo vamos a ocupar unos chiles jalapeños, ahorita los vamos a picar y vamos a quitar la semilla. Esto es de gustos para que no sea tan picante. Tocino, salchicha polaca, este es de procesón y un cubito de filadelfia. Vamos a picarlo todo y ahorita les voy a decir el orden en el cual lo vamos a agregar. Ya tenemos el chile picadito, el tocino picadito y también la salchicha. Aquí tenemos el filadelfia que es para más a rato, pero por mientras vamos a empezar a calentar nuestro sartén. Ya que está caliente el sartén, vamos a poner tocino. Vamos a dejar que se dore muy bien. Ya que está agarrando color, ahora agregamos la salchicha polaca. Ya que está bien doradito el chile, ahora agregamos el queso filadelfia. Si ustedes creen que le falta más, agréguenle más. Yo ahorita le voy a poner este y ya también iré viendo si necesita más o con eso termina. Ya después de expander todo el filadelfia, así es como nos debe de quedar y vamos a seguirlo mezclando hasta que quede ya listo. Ya después de 20 minutos en el asador, esto está listo. Vamos a retirarlo para que se enfríe y comenzar a servir a todos. Y así es como nos queda esta botanita de jalapeños con salchicha polaca, tocino y filadelfia. Poco no se te antoja, vamos a servirnos, ahora sí. Y este se lo voy a echar una tortillita de harina. Híjoles. Aprovechito, Raza.